Música 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 ¡Baila la cumbia! ¡Comen y llename el ojo! ¡Para-ra-ra-ra-ra-pa-ra-pa-au! ¡Aquí me llename el ojo! ¡Para-ra-ra-ra-ra-pa-ra-pa-au! ¡Ay, que te voy a cantar! ¡Porque me nace ronda! ¡Cantó mi amor que nace del corazón! ¡Y gira por la noche su mágica canción! ¡Se baila con la estrella el eco de sus voces! ¡Algún baileo que sueña hacer correr por sus penas! ¡El vino azul de su canto y de su pena! ¡Y sigue detallada buscando la madrugada! ¡Para-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra! En el pueblo olvidando José Borgué Con un danzar extremo y no se dejó ver En el pueblo lo llamaban Negro José Amigo Negro José No tiene ninguna pena al parecer Pero las penas te agobian Negro José ¡Es muy feliz canto que ando dichoso es! ¡Amigo Negro José! Perdóname si te digo Negro José Tú eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo le digo porque sé ¡Amigo Negro José! ¡Amigo Negro José! ¡Amigo Negro José! ¡Amigo Negro José! ¡Vamos todos! ¡Y de aquí para adelante es para Maricel! ¡Vamos! 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 Me gusta no ya tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi negra serenata Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle a la puerta una subiota Hoy es día de tu santo, hay tu peladoria mía Amaneciendo, amaneciendo Que preparen un negocio, que mantengo a robellina Amaneciendo, amaneciendo Que perdonan los vecinos, que no muestran gananías Amaneciendo, amaneciendo Acabeciendo Y de ponerle a mi negra Con las manos de la vida